Lima y San Luis reciben a representaciones del mundo. Delegaciones internacionales participan de esta primera feria, que se exalta como vitrina de la cultura internacional. Este es un gran ejemplo de presencia, de ayuda internacional, pero justamente es nuestra forma de salir al mundo. Salir al mundo a través de las embajadas y tener esa relación y ese hermanamiento. Y agradezco también el empuje de las embajadas aquí presentes, porque demuestran compromiso con el Perú. En el evento también participan autoridades que se suman al llamado de fomentar más iniciativas, que conviertan al Perú como centro internacional de culturas. Hacer un hermanamiento, creo que debemos aprovechar de abrir esas puertas, como peruanos que somos, como peruanos orgullosos, orgullosos de vivir en una tierra tan rica como es el Perú. Así queremos que nos vean, como un distrito fuerte, seguro, como un distrito con visión de futuro, como un distrito que abre las puertas al mundo. Desde el 26 al 28 de mayo, la sede Legado Videna abre sus puertas a todos los asistentes, desde las 10 de la mañana a 7 de la noche. Con esta feria, usted podrá conocer de cerca las oportunidades académicas, culturales y gastronómicas que se ofrecen. La colaboración es darse la mano entre países. Con lo que espero disfruten este innovador evento, espero les sea de ayudar para que más peruanos y peruanas puedan conectarse con el mundo. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento organizado por la Municipalidad de San Luis. Con buenas propuestas, las autoridades trabajan para el beneficio de nuestros ciudadanos.